Se inicia Puente Festivo y los viajeros alistan maletas y vehículos para aprovechar estos días para viajar. Por esta razón, la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía del Magdalena Medio despliega todo un operativo por la vía de la Troncal para garantizar la seguridad vial. La seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio se permite informar que en este Puente Festivo de la Asunción de la Santísima Virgen hemos dispuesto de 7 áreas de prevención con cerca de 110 hombres y mujeres que estarán garantizando la seguridad y la movilidad en el corredor vial que va desde Puerto Boyacá hasta Alizaba. Queremos hacer unas recomendaciones muy importantes a todos nuestros conductores. No ingerir bebidas embriagantes si van a conducir. Asimismo, respetar las normas de tránsito y acatar todas las diferentes señales que encuentran en la vía. No realizar maneras peligrosas como adelantamientos en doble línea. Todo esto pone en riesgo la seguridad suya y la de sus ocupantes. Tenemos dispuesto el numeral 767 donde nos pueden comunicar las 24 horas del día para saber el estado de las vías o para informar cualquier novedad. Según informa la policía, más de 100 hombres y mujeres estarán ubicados en las vías desplegados para brindar asesoría, vigilancia y jornadas pedagógicas para los viajeros con pausas en sus trayectos. Todo para garantizar la seguridad en las vías del Magdalena Medio. Gracias. 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 Gracias.